Más hay el narcotráfico. Los cuestionamientos al candidato por la presencia de narcotraficantes en su municipio. Prestemos atención a estas declaraciones de Eduardo Constantini, el empresario que desarrolló Nordelta, y del asesor de Mása, Sergio Bendixen, sobre la presencia de narcotraficantes en el lujoso barrio privado de Tigre. Nordelta es, como muchos piensan, un nido, una posibilidad para que se vayan a vivir ahí narcos. Es un problema real, totalmente cierto, que en Nordelta han vivido narcotraficantes, incluso hay un reportaje que se le hizo a mi sangre, ¿no es cierto? Que no sé si es una buena noticia o una mala noticia, porque él en la cárcel dice que él eligió a Nordelta vivir ahí por un tema de seguridad, y que viajaron dos personas de Colombia para matarlo, y que la seguridad de Nordelta funcionó a la perfección, y que evitó que lo mataran porque no lo dejaron entrar. Yo tuve la oportunidad de tomar en alquiler una casa en Nordelta. La policía colombiana estuvo en Argentina ilegalmente, que se vino con equipo técnico a desarrollar tareas de policía judicial sin autorización del gobierno argentino, entraron como turistas, y fueron y técnicamente me ubicaron en Nordelta. Como no pudieron atravesar los anillos de seguridad en Nordelta, no me pudieron asesinar. Como no pudieron atravesar los anillos de seguridad en Nordelta, no me pudieron asesinar. El narcotraficante elige en Nordelta porque piensa en la familia, en la seguridad de su familia, ¿no es cierto? El narcotraficante elige en Nordelta porque piensa en la familia, en la seguridad de su familia, ¿no es cierto? Sergio Bendixen, este asesor peruano, habló en Radio Nacional y dijo sin pelo en la lengua, admitió, dijo, sí, bueno, ya sé que los jefes narcos, los principales, viven en Nordelta. Estamos en comunicación con Sergio Bendixen, el consultor que tiene el Frente Renovador, y Sergio Tomás Massa particularmente. Cuando dice que va a poner al ejército para combatir al narcotráfico dentro de los barrios pobres, ¿no quiere que le regalemos un GPS? Porque en general los grandes narcotraficantes no están en esos barrios pobres, están en los barrios más acaudalados. Bueno, claro que sí, los jefes están en sitios como el Nordelta, no hay duda, los jefes están en sitios como el Nordelta, no hay duda. Sin embargo, ayer en lo de Legrand, Massa, evitando hablar del lugar de residencia de muchos narcotraficantes, eludió el foco de la cuestión. ¿Usted habla de Massa? ¿Habla de las Fuerzas Armadas? ¿Habla de las instituciones que va a colocar para erradicar todo esto? Estoy hablando del narcotráfico. Mi propuesta es concreta, para que las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina, puedan atacar y bloquear la frontera. ¿Cómo atacar la frontera? Será controlar la frontera, pero en cualquier momento va a venir una nota de protesta, no sé, de la Cancillería de Brasil, de Bolivia o de Chile, eso atacar y bloquear la frontera no tiene sentido. Atacar y bloquear la frontera. La violencia no la vamos a erradicar poniendo fuerzas de seguridad. Yo le señalo a Massa que usted tiene todo el tema del narco en los country. Sí, en los country. Y Macri lo tiene en las villas. En los country de... Y entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a hacer? No es con la seguridad de las cosas. No, 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 no. Pero mire, hermana, el nombre de la teoría de la hermandad latinoamericana hizo que muchos que se escapaban de Colombia, de México, entraran a la Argentina. Pero ¿por qué no los expulsamos? Dice, bueno, ¿por qué no expulsar a los extranjeros que son sospechosos de delitos? ¿Por qué no hace algo en su municipio? La hipocresía, mientras tiene al emprendedor del mayor country, barrio, no sé, microciudad, en su propio municipio, diciendo, bueno, tenemos a los narcos acá, como lo dijo su asesor peruano, también de campaña. Me parece que todo esto hay que dar explicaciones y realmente bajar a la realidad de dónde están los narcos. Implementar las Fuerzas Armadas en el ejercicio del enfrentamiento con narcotráfico. Y la verdad que eso no se discute más en el mundo. No se discute más porque ha sido ya... No se discute porque el empleo de las Fuerzas Armadas ha sido un problema en la lucha contra el narcotráfico. De hecho, las importantes carteles de México tienen como columna vertebral en su organización exintegrante de las Fuerzas Armadas y por eso es algo que no se discute más. El más reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas recomienda a México retirar de forma definitiva a las Fuerzas Armadas de toda labor que involucre la seguridad pública. Eso no se discute más en el mundo. No se discute más. Bueno, a ver, Nora Beiras, ¿qué me cuenta? No, bueno, yo no me voy a reiterar. No sé por dónde abordarme. Algo más que no es para decir. No sé por dónde abordarme. ¿Qué opinás de lo que vos dijiste? Claro. Ayer. Ayer, además. No, la verdad que me parece que lo que hay, lo preocupante más allá del humor es que si uno ve realmente lo que han sido las consecuencias reales de la incorporación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico en México o en Colombia, si uno ve las cifras de muertes en los últimos años desde, además de pensar que, digamos, la paradoja llega a situaciones tales como que los mejores cuadros de las Fuerzas Armadas de México fueron formados en los Estados Unidos supuestamente para combatir el narcotráfico y después se convirtieron en los líderes de los cárteles más peligrosos de narcotraficantes, ¿no? Es decir, la corrupción que implica esto y el asesinato directamente porque no hay otra forma, digamos, lo que termina haciendo es afianzándose un criterio de violencia social que se naturaliza como horroroso y después los Estados no saben cómo salir, lo que pasa en México. Actualmente hay, digamos, están analizando distintos expresidentes y no exactamente revolucionarios de América Latina, entre ellos Enrique Cardoso y Vicente Fox, diciendo que la guerra contra el narcotráfico en la forma en que ha sido encarada por decisión de los Estados Unidos, la verdad, lo único que ha hecho es incentivar la corrupción internacional, los asesinatos y devastando a países enteros. Entonces, me parece que apelar a ese discurso con la lógica de llegar a un sentido común absolutamente, digamos, bastardizado, perdón, por el neologismo, pero por el discurso fácil de los medios dominantes, me parece que es terrible para un candidato político en la Argentina. Que sea Sergio Massa quien haga eso, que además fue intendente del municipio donde se radicaron, obviamente no es solamente el responsable de que estos tipos estén radicados ahí, pero sí que están radicados ahí en los barrios más ricos de la Argentina y no en las villas donde él dice que va a usar las fuerzas armadas para eliminar el narcotráfico. A ver, Benicio. No, yo para hablar del tema del narcotráfico me dejé los pelos como Pablo Escobar, el actor. Yo creo que hay un problema serio con el tema de las fuerzas armadas en el ingreso a cualquier combate de tipo de delito y tiene que ver con una especie de plan con intes contra la droga. Lo peor que le pudo pasar al ejército argentino es politizarse la manera que se politizó, venía politizado desde el siglo XIX pero sobre todo en el siglo XX porque perdió profesionalidad, perdió todos los valores que puede tener las fuerzas armadas en un país. Hacer jugar al ejército en cuestiones de seguridad interior, siempre es un peligro sobre todo si se lo utiliza para reprimir a los sectores populares y a los más pobres porque uno sabe donde se... Tengo un gran amigo mío que se llama Carlito Girard que dice todos sabemos quién pega el primer disparo lo que no sabemos quién pega el último y me parece que allí hay algo que hay que tener muchísimo cuidado con el descubrimiento de una nueva violencia social en la Argentina. En México el PRI tenía unos contactos absolutamente corrompidos con el narcotráfico pero lo que ocurrió y uno puede preguntárselo a cualquier mexicano y van a entender lo que significa esto es lo que hicieron las nuevas autoridades es soltar la perra. Soltar la perra es soltar el narcotráfico es decir soltar la guerra desatar la guerra del narcotráfico y hoy sabemos lo que es México sabemos lo que significa esos 150.000 muertos en México en los últimos 5 años desde que se desató la perra por lo tanto las políticas militares que manda Estados Unidos sobre el continente siempre traen muertes para los propios países latinoamericanos en Norteamérica no hay este tipo de muertos en Norteamérica el ejército y las fuerzas armadas no atacan al narcotráfico fronteras adentro porque lo tienen que hacer los países latinoamericanos y sobre todo porque lo tienen que hacer porque lo tienen que proponer un dirigente y un candidato muy asido a ir a la embajada norteamericana a decirles que hacía el presidente de la nación que hacía el presidente de la nación cuando era jefe de gabinete del gobierno nacional por lo tanto a mi me preocupa extremadamente seguir las políticas de defensa y de ataque de Estados Unidos para la región Moca ya el título de la cosa es un problema porque hablar de guerra contra las drogas presupone que hay un ejército formado por drogas es decir hay un truco ahí medio extravagante que no es tan extravagante si uno piensa el origen histórico de esto para qué se usa esto si uno dice a ver creo que muchos de nosotros tomamos cada tanto una copa de vino yo he estado con Hernán tomamos en Estados Unidos en Estados Unidos estaba prohibido el alcohol todos sabemos de la ley seca fue el momento de surgimiento y desarrollo de toda la mafia de Al Capone que termina preso por no pagar impuestos en Estados Unidos la solución punitiva la solución represiva es parte del problema nunca es la solución nunca es la solución y no es tontería o falta de formación profesional la que lleva este tipo de soluciones sino un interés político que se desprende de lo que decía Hernán Estados Unidos promueve la militarización de la política con los pobres porque el candidato no está diciendo que va a ir a que va a formar una fuerza policial con desarrollo de inteligencia para ver cómo se mueven los narcotraficantes y quebrar sus fuentes de aprovisionamiento y sus estrategias lo que está diciendo que se va a meter en los barrios pobres para qué para controlar y para reprimir ese es el proyecto que hay y la droga la famosa droga que es el sujeto de la guerra es la droga es el nombre que tiene eso perseguir a los pibes aparte de envenenarlos de envenenarlos a los pibes los envenenan y después los persiguen y los matan eso es México y eso es Colombia entonces ya está probado a mí me parece que habría que poner en discusión una por ejemplo hay que poner en discusión que se está proponiendo la pena de muerte sin juicio previo en toda esta guerra contra la droga la droga para matar a la droga lo que se propone es que se puedan derribar aviones ahora no lo dice tanto no lo dice pero lo dijo y está y está y está está en el ambiente pero hay una cuestión de recursos también a ver un problema policial lo resuelve la policía a lo sumo a lo sumo lo resuelve la gendarmería ¿cuál es la arma que tiene la fuerza armada para combatir el narcotráfico? aviones, tanques metrachetas pesadas es decir los barcos de la marina submarinos nucleares no sé cómo combate la fuerza armada y comprarle equipos a Estados Unidos con Mirage pero no es así empezás a comprarle equipos especiales son los nuevos subversivos en lugar de la subversión están los muchachos que consumen paco en la visa en ese caso de re-militarización uno es inevitable que piensen en el margen de error porque con la excusa de la militarización ha pasado en la dictadura que muchos crímenes que se cometieron no eran contra ningún insurgente eran contra el amante de la mujer o contra alguien que te cae antipático así como hay errores de carga en algunos aspectos una vez que se produce que se da ese paso hacia la militarización es el mismo candidato que propone luchar contra la inseguridad el que tira la semilla de una inseguridad mayúscula de la que no tenemos todavía noticias por lo menos en ese aspecto en este país pero incluso el lenguaje belicista lo utiliza el propio De La Sota cuando dice hay una hipótesis de conflicto habla de hipótesis contra la droga contra la droga como dice Edgardo De La Sota tiene una hipótesis de conflicto en Córdoba la ley de merodeo un pibe está con gorrita fumando un cigarrillo común en la calle y la policía no sabe qué está haciendo tiene derecho a meterle los precios y llevarlo 24 horas en cana eso es una hipótesis de conflicto contra los pobres tuvo que descabezar desde el secretario de seguridad para abajo toda la cúpula policial la Sota por justamente las denuncias de connivencia con el narcotráfico en Córdoba son negocios peligrosos son negocios peligrosos vamos a hacer un corte dale por favor bueno hagamos un corte director negro por favor ya venimos